¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ¿Cuánto sabes sobre Pulp Fiction? El juego constará de 10 preguntas. Por cada una tendrás 10 segundos para responder. Empecemos. Según Jules, ¿cómo le dicen en Francia al cuarto de libra de queso de McDonald's? ¿Le Big Mac? ¿Le Whopper? ¿La Royal o Royal con queso? Royal con queso. ¿Cuál es el apellido de Marcelus? Wallace, Winston, Wayans o Williams. Wallace, Wallace. ¿Qué pasaje de la Biblia recita Jules? Jeremías 32.27 Ezequiel 25.17 Eclesiastes 3.11 o Ezequiel 25.19 Ezequiel 25.17 ¿Cuántos dólares cuesta la malteada que Mía ordena en el Jack Rabbit Slings? 2, 4, 5 o 7. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Yoddy, Yolanda, Pam o Sonia? ¿Qué le inyecta Vincent a Mía cuando la lleva a la casa de Lanz? Morfina, diazepam, adrenalina o lidocaina. ¿Quién es este personaje? El amigo del padre de Boch, el padre de Vincent, el tío de Boch o el padre de Boch. El amigo del padre de Boch. ¿Bosch es quien mata a Vincent? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Quentin Tarantino? ¿James, Johnny, John o Jimmy? Jimmy ¿Cómo se llama la esposa de Jimmy? Comparte en los comentarios tu respuesta. Gracias por ver el video. Si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.